Bueno, aquí tenemos lo que es la carne de puerco que es pierna y le agregué ajo, cebolla y sal. Se pone a cocer durante unos 30 minutos. También tengo tomatillo verde, chile serrano, ajo y igualmente se pone a hervir. Para las rajas tenemos medio chile morrón, 5 jalapeños, un jitomate y media cebolla. Tenemos también manteca natural, las hojas de maíz, la maseca también. Ya tenemos aquí las rajas de los jalapeños, la cebolla, el morrón y el jitomate. También ponemos a remojar nuestras hojas con agua caliente para que queden suavecitas y poderlas manejar al momento de envolver nuestro tamal. Bueno, aquí ponemos a escurrir nuestras hojas para que al momento de trabajarlas no estén escurriendo de agua y para que sea un poco más sequecita. Aquí vamos a checar si ya está nuestra carne. Vamos a tocarla. Ya está perfecta. Ahora ya la apagamos. Y esperamos a que se enfríe para poder deshebrarla. Aquí tenemos la carne. Ya la saqué del caldo para que esté a tiempo ambiente. Y poder deshebrarla para poder utilizarla al momento de envolver nuestros tamalitos. Aquí tenemos un sartén que ya lo precalenté con aceite. Un poco de aceite solamente. Vamos a agregar nuestras rajas de jalapeño. Y nuestro morrón. Le vamos a dar una pequeña salteadita. Antes de agregar lo siguiente. Los movemos lentamente para poder conseguir que se salteen todos al mismo tiempo y estén parejitos. Ya después que están salteaditos, agregamos nuestra cebolla y nuestro chitomate previamente quitado. No hagan trozos muy pequeños para que no les salga poquito. O sea, los trozos son un poco gruesos para que tengan una buena cantidad de rajas. Y se le agrega un poco de sal. Al gusto, claro. Y también lo seguimos salteando hasta que se termine de cocer. Vamos a agregar también dos hojas de laurel. Estas hojas yo las traje de México. Aquí también se pueden conseguir en la tienda latina. Las lavamos y se las agregamos a nuestro sartén. Después lo tapamos. Aquí ya tenemos nuestros tomates y chiles ya previamente cocidos. Y ya nuestras rajitas ya van a estar. Yo los destapé para darles una medida para que no se los quemen. Aquí tenemos ya nuestras rajas listas para prepararlas. Vamos a poner un poco de aceite y una rebanadita de cebolla para freír nuestra salsa. Porque a mí me gusta freír la salsa que le da un sabor diferente. Un sabor más como a casa. Tenemos ya nuestros chiles y tomates. Yo usé tomates naturales pero también usé tomates de lata. Le agrego un poco de comino, su ajito y sal al gusto. Ya la mueles para poder freírla. Le ponemos un poco de agua o si prefieren el caldo de donde cocieron la carne. También lo pueden hacer. Para que tenga o esté un poco aguadita para que espese y esté más sabrosa. Vamos a agregar también sal al gusto. Recuerden, la sal es al gusto de su paladar. Cabe mencionar que este sartén yo lo compré en Dolarama. Por cierto, está muy económico y no se le pega nada. La verdad estoy muy contenta con él y me costó 3 dólares. Aquí ya tenemos nuestra salsa. Le agregamos un poco de sal. Le movemos, la vamos a dejar hasta que esté bien cocida. Ahorita es temporada de invierno. Y muchas veces uno ocupa lo que tenemos en casa porque no puede salir a conseguir todos los productos que se necesitan. Y es así como es la vida aquí en Montreal. Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Marisol. Yo soy de Cuernavaca, Morelos. Y hoy vengo a mostrarles un poquito de la comida mexicana. Yo actualmente vivo en Montreal. Y como ustedes saben, necesitamos cocinar día a día. Y desgraciadamente aquí no encontramos todos los productos que encontramos en México. Entonces, con esto, quise hacer esto para ayudarnos a todos a poder encontrar los productos que se necesitan para la comida tradicional mexicana. Que pueden, vamos a, si no encontramos ciertos productos, tenemos que poner otros para darle el sabor a los que vamos a cocinar. Y también les voy a dar un poco de información sobre donde compro yo mis productos y para hacérselos un poco más fácil a todos. Espero y disfruten. Bueno, el video de hoy es, vamos a preparar tamales mexicanos. Yo tengo productos aquí que son con los que yo voy a cocinar el día de hoy. Tengo mis hojas de tamal, tengo mi manteca natural y mi manteca vegetal. También tengo royal, tengo la manteca, tengo la manteca y mi carne de puerco y obviamente mis salvas. La manteca natural y la manteca vegetal, yo las encontré en sabor latino, que está en Yantalón. Ahí pueden encontrar estos productos. Metro Yantalón. Metro Yantalón. También pueden encontrar royal, es donde yo lo compré también. La manteca igualmente, pero la manteca la pueden encontrar también en Walmart, Adonis y Intermarché de Cosvertú, que es donde yo he ido a comprarlo. Las hojas, esas sí, en sabor latino igual las compré ahí. También pueden encontrar carne, yo también compré ahí pierna de puerco, que es lo que yo voy a usar, porque cocine hoy. Para los tamales. Bueno, al fondo tengo una concha también, que dice esta. Que encontré también en sabor latino, te la recomiendo mucho, están deliciosas. Sobre todo tienen buen tamaño y buen sabor. Bueno, esta manteca tiene dos kilos de harina. Vamos a poner... Yo no soy de medidas, yo todo lo hago así como que... Uno casi no usa las medidas. Voy a poner lo que va siendo más o menos un kilo de harina, que es aproximadamente la mitad de la bolsa. Es lo que yo voy a hacer. Y vamos a usar una cucharada cafetera, no sopera, cafetera de royal, así. Y la vamos a pasar al colador. Mi colador no está muy fino, pero si tienen un colador más fino, se los recomiendo. Esto es para los grumos, si se dan cuenta. Quita los grumos. Para eso se usa el colador. Esas bolitas las quitamos. Ponemos nuevamente ahí. Vamos a agregar también sal. Más o menos un puño por el momento. Ya después vamos a ir probando. La sal es a su gusto. Yo siempre he dicho eso, muchos tenemos el gusto un poco más salado, otros más simple. El caldo, mi caldo, con el que yo cocí la carne, ya tenía ajo y cebolla. Entonces vamos a ir vistiendo el caldo. Para ir consiguiendo lo que queremos para nuestra masa. ¿Te lavaste las manos? Claro. Hay que lavarse las manos, chicas. Hay que ser limpias. Más o menos uno va sintiendo cómo va quedando la masa. Cómo se va distribuyendo. Aquí necesita un poquito más. También el secreto está en batir. Si baten más su masa, sus tamales van a quedar más ricos. Un poquito más porositos, pero no secos, no deben de quedar secos. Vamos a poner más caldo. Vamos a integrarlo poco a poco. Lo integramos. Ok, conseguimos esto. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar la manteca natural. A mí me gusta más la manteca natural, porque le da un sabor más rico. Entonces, esto es medio kilo de manteca, pero lo vamos a ir poniendo poco a poco. Por el momento voy a usar un cuarto, porque no queremos que nuestros tamales nos salgan exageradamente grasosos. Solamente es para que no nos queden tan resecos. Y vamos a ir agregándola poco a poco para conseguir lo que queremos. También hay que probar nuestra masa para saber si está al punto que nosotras queremos. Porque como les digo, todas tenemos gusto diferente y a veces nos gusta un poquito más salado. Son un poco más simples, ¿no? Bueno, así fue como quedó nuestra masa. Si ven, como queda de suave. Ustedes van a sentir la consistencia para la manteca. Si su mano no queda muy grasosa, quiere decir que está perfecta. A mí no me gusta grasosa la masa, porque cuando se cozan los tamales, suelta toda la manteca. Entonces, eso no me gusta. Entonces, este es el modo en que debe de quedar su masa. No debe de quedar chiclosa, debe de quedar un poco flojita, para que también la puedan trabajar al momento de ponerla en la hoja. Bueno, ahora ya tenemos aquí, tengo mi carne, tengo queso, tengo mi raja y tengo salsa verde, las hojas y mi masa ya preparada. Lo que vamos a hacer es tomar aproximadamente, yo tengo una cuchara arrocera de este tamaño, es un poco más grande que la cuchara sopera. Y tomo la masa, la pongo en la hoja. Si veo que es mucho, le quito un poquito. La esparcimos así, un poco poquito. Y lo que yo hago primero es poner abajo un poco de salsa verde para que nos salgan un poco menos nuestros tamales. Le ponemos la carne. No sean tan miserables, son para comer en casita. Y otro poco de salsa. Ahora, lo vamos a envolver de esta manera, así por un poquito. Le damos un vueltecita. Le doblamos aquí. Y lo ponemos en nuestra olla que ya tiene un poco de agua tibia. Lo ponemos. Ahora, estamos haciendo los de rajas. Va a ser lo mismo. ¿Y esa olla dónde la conseguiste? A mi olla la conseguí en una tienda que se llama Dolar Plus. Y está en Cosbertú también, porque yo vivo en el área. Bien, y compré la olla y es separada. La parrillita también las venden ahí. Me parece que la parrilla está en 3 dólares y la olla 30 dólares. 28 con impuesto, ya saben, 30 dólares. Ahora vamos a hacer los de rajas. Y yo le pongo un poquito de rajas. Las hice un poco jugosas. Que le puse el jugo de la carne de puerco también para que sepa rico. Y ponemos un troce de caza. El de rajas es como ustedes gusten, de picoso. A mi la verdad me gustan un poco picositos, que tengan sabor. Pero el caldito es el que va a hacer que nuestros tamales estén húmedos. A veces vienen las hojas así. A veces pueden hacer es saltarlas. Y en medio. Para que no desperdicien, porque las hojas son muy caras. Aquí no hay que desperdiciar nada. Pueden hacer ya todos igual a verde o todo de rajas, como ustedes gustan. También la salsa, como ustedes gustan, de picosa. A ver si les gusta un poquito, un poquita. Para hacer sufrir a los demás. Ay, sí, no es cierto. Que sufran porque quieren. ¿No? Los tamales deben de ser picositos. La verdad. Bueno, ya terminamos. Y ahora sí, vamos a tapar nuestra olla. Y la vamos a poner a la lumbre. Aproximadamente, nos van a conocer entre una hora, hora y media. Pero eso hay que checarlo frecuentemente para que hay que checar el agua también. Que no se nos vaya a consumir y se nos quede los panales, ¿verdad? Entonces vamos a esperar. Lo importante que se me olvidó mencionar. En un vasito, más o menos unas tres onzas. Le ponemos unos cubitos de hielo. Spray. Y... Ah, hacía falta. Bueno, ya pasó una hora. En que pusimos nuestra olla en la estufa. Vamos a ver si ya están nuestros tamales. Se ven bien. Vamos a sacar uno. Para... Ver qué tal nos quedaron. Cuidado, porque está caliente. Vamos a abrirlo. Están pequeñitos porque, pues bueno, eso depende de ustedes. Si los quieren hacer grandes o pequeños, yo los hice de esta manera. Si ven, miren la consistencia, está muy suavecita. Quiere decir que están húmedos. Secos a mí no me gustan. Entonces están muy... Se ven muy bien. La consistencia. Vamos a probarlo. Están muy ricos. Mmm, un poco caliente. ¿Qué pasó? Está caliente y picoso. Bueno, no, picoso, caliente. Pero, pues bueno, así quedan nuestros tamales. Bueno, gracias por su visita. Y no olviden darle like y compartir al video. Gracias por ver el video.